Hola, ¿qué tal? Yo soy María y bienvenidas al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas y formes parte de esta pequeña familia. También quiero recordarte que puedes seguirme por Instagram para no perderte nada de mi día a día. Dicho esto, no me enrollo y ¡dentro vídeo! Y antes de comenzar el vídeo, chicas, cada vez sois más las que me pedís saluditos, cada vez sois más las que me decís que os salude, que os recomiende. Entonces, he decidido que a partir de ahora, antes de los vídeos, queda inaugurada la sección saluditos. Así que en esta sección lo que voy a hacer es eso, a todas las bellas, hermosas y preciosas que me pedís saludos o me pedís convenciones, pues lo haremos en esta sección, ¿vale? Así que ya sabéis, todas las bellas que queráis un saludito o lo que sea, me lo decís en comentarios y en la sección saluditos será la vuestra. Así es una pequeñísima forma que tengo de devolveros algo de todo el cariño y de todo el amor que vosotras me dais, ¿vale? Así que aquí tengo mi libretita, porque me lo he apuntado, porque sabéis que la memoria no es lo mío. Y empezamos con los saluditos. Primero de todo, quiero mandarle un saludito enorme, un beso gigante, gigante, gigante a Birmania Castro, que nos ve desde Quito, Ecuador, y es parte de esta hermosa familia que tenemos. Así que un beso enorme, Birmania, que te como, guapa mía. Bueno, el segundo saludito va a ir para Irene, mamá. En este caso ya no solo quiero darte un saludito, Irene, mamá, sino quiero que todas las buenas energías, todos los pensamientos buenos de todas nosotras, de esta familia hermosa que tenemos, hoy se los dejemos a Irene, mamá, porque no lo está pasando muy bien, está un poquito bajita de ánimos y creo que si todas le mandamos nuestra fuerza y nuestra energía, Irene, arriba, corazón mío, que todo pasa y que la vida es muy bonita y que cada día hay algo nuevo por lo que disfrutar, por lo que ser feliz y que te como tu cara, guapa. Bueno, tercer saludito del día, quiero que sea para Made in Burgos. Made in Burgos es una chica que acaba de empezar ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo en Youtube, ha subido su primer vídeo y quiero dejaros su canal aquí abajo para que le echéis un vistazo en la cajita de información, os dejaré el canal de Made in Burgos para que veáis su primer vídeo y le deis mucho amor también. Un besito, Made in Burgos. Y por último, quiero darle un saludito enorme a Gema Simarro. Gema Simarro es una bella preciosa que tenemos aquí en la familia, que tiene una tienda de chuches, ¿vale? Tiene una tienda de chuches, que hacen tartas de estas de chuches, que hacen bolsitas de cumpleaños, frutos secos, patatas, picoteos, pues bueno, por lo que nos gusta a nosotras, ¿vale? Y entonces os voy a dejar, se llama Frugolan, la tienda de chuches de Gema Simarro, os voy a dejar en la cajita de información su página de Facebook para que le echéis un ojito también. Y las que seáis de la zona, pues ya sabéis, si queréis para un cumple, para una celebración o para vosotras mismas un picoteo, que ya sabemos que aquí nos encantan los picoteos, pues lo dicho, que como aquí nos encantan los picoteos y como nos encantan las chuches, que mejor que comprarle a una bella linda de la familia. Así que, lo dicho, os dejaré también la página de Facebook de Frugolan, de Gema Simarro, en la cajita de información, por si queréis echarle un ojo. Y hasta aquí la sección, saluditos de hoy corazón, ahora sí que sí, vamos a darle duro a la limpieza y ¡dentro vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!